¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edisto y Car Garage. ¡Arrancamos! Ustedes habrán visto en mis capítulos anteriores donde hablo de la gente nefasta. No me gusta manejar, no me gusta manejar, no me gusta conducir. Sin embargo tuve que conducir desde Mexicali a Las Vegas y de Las Vegas hasta Utah para poder llegar a mis lugares de la nieve. ¿Y qué tiene que ver eso con Edisto y Car Garage? ¿Qué tiene que ver eso con los carros? Pues resulta que a pesar de que no me gusta conducir, tuve que conducir nevando. No pasa nada, lo puedo hacer, no tengo ningún problema con eso. No me gusta conducir, pero pues tengo las habilidades para hacerlo. Pero y fue hasta cierto punto interesante. Hubiera preferido ir de copiloto que ir de piloto, pero pues tuve que manejar yo porque venía con mi familia. Entonces pues era más prudente que manejara yo. Les voy a dejar aquí algunas imágenes de esa conducción en nieve. Y algunas otras imágenes de este hermoso lugar, Park City, Utah. En donde si tienen la oportunidad de venir, pues ojalá que vengan. Y algo que me llamó mucho la atención aquí en Utah es que el límite de velocidad es de 80 millas por hora. Es un aproximadamente 125, 130 kilómetros por hora. Es bastante. Y ves cómo te van pasando los carros a 90. O sea, rompen el límite de velocidad. Si de por sí 80 es bastante, pues 90 es mucho más. Entonces, pero 80 es el límite. Y está interesante porque puedes ir rápido. Obviamente las carreteras son muy grandes, los freeways son grandes. Y lo más bonito de todo son las vistas. No me importa ir recio, despacito, rápido, como sea. Pero lo que me importa es las vistas. Estas vistas maravillosas de este lugar tan bonito. Riquísimos restaurantes. Lugares preciosos que les recomiendo que visiten cuando puedan. Riquísimos restaurantes. Riquísimos restaurantes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video